Estuve trabajando en el jardín, sin guantes, usando una tijera para cortar hojas y pasto. Con la fricción, mi mano se lesionó y se formó una flictena, la cual se reventó. Y aquí pueden verla. ¿Qué creen que debería hacer ahora? La respuesta correcta es, un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Puede o no usarse una escubilla para frotar el área. Puede que digan, pero el área está lesionada. Sí, pero queremos dejarla lo más limpia posible en un inicio. Asimismo son opciones válidas, irrigar con suero, aplicar yodo, clorexidina, agua oxigenada. Pero lo más importante es que no quede el resto de tierra u otras sustancias dentro de la herida. Una vez que está limpia, ¿qué hacemos con ese pedazo de piel que quedó flotando? Bueno, el trocito, flap, con cajo o como le quieran llamar, se ve blanquecino porque está mal irrigado, pero no muerto. Así que lo más adecuado es limpiarlo bien y volver a pegárselo. Si el colgajo de piel se vuelve a pegar al dedo, bien. Y si se seca y se cae, bueno, al menos traté. Pero mientras esté ahí, va a cumplir una función protectora de la herida. Esta no fue la mejor manera de cubrir la herida, sin embargo, no tenía otra cosa mejor en casa. Ya que estos videos y accidentes me pasan en casa. Noten que el parche no se aplica de forma circunferencial. O más bien, no se pone alrededor de todo el dedo. Como pueden ver, quedan partes del dedo sin parche. Si envolviera toda la circunferencia del dedo, podría comprometer la circulación según que tan apretado esté. No cubrir una herida en 360 grados es mucho más seguro porque sé que puede afectar menos la circulación sanguínea. Quiero que repasemos las tres capas de la piel. Aquí trazaré unas líneas para diferenciarlas. En caso de que no recuerden cuáles son, aquí están. Desde esta línea azul hacia arriba, está la epidermis. Entre la línea azul y esta amarillo verdoso café, es la dermis. Y bajo esta, es la hipodermis, también conocida como tejido celular subcutáneo. Una de las cosas que pueden notar, es que la dermis está irrigada directamente por vasos sanguíneos. Y también la hipodermis. Sin embargo, la epidermis no tiene sangre directa. Se irriga por capilaridad desde la dermis. Es por eso, que una herida superficial, que compromete solo la dermis, como la de mi dedo, no sangra. Porque no se lesionó ningún vaso sanguíneo. En este caso, lo que pasó fue lo siguiente. Tenemos la piel, la capa superficial. Y aquí comenzó a haber fricción, 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 fricción. Hasta que eventualmente, se despegó la capa superficial de la dermis. Y se produjo una flictena. Cuando se acumula el líquido dentro de esto, la presión puede ir haciendo que se diseque o se expanda hacia los lados. Por lo tanto, puede ir creciendo. Asimismo, puede reventarse. En cuyo caso, el líquido se drena de inmediato. Y puede no salirse la piel. Lo cual también es conocido como destechar. En el caso de mi herida, teóricamente, apareció esto, aunque yo no lo vi. Aquí, se rompió secundaria la fricción. Y quedó el colgajo de piel. Por ejemplo, toda esta parte se despegó, se levantó y el líquido se salió. También es importante recordar que en la piel, la herida se mejora desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, tener una superficie que cubra esta área, beneficia la regeneración de esta. Y por ejemplo, si tenemos metido una costra, la costra impide el desarrollo de esta área. O la proliferación de nuevo tejido. Como podemos ver aquí, células superficiales de la piel, los queratinocitos, junto a los fibroblastos y otro tipo de células, van regenerando la piel o la herida desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, tenerla cubierta no es una mala idea, ya que evitamos que todas estas nuevas células se pierdan. Día 2. Se me salió el pedazo de piel. Uno de los errores del día 1 fue pegar directamente la parte adhesiva sobre esta porción de piel. Pero bueno, ahora ya todos lo sabemos. Siguiendo con la idea de que hay que proteger esta región frágil, es que lo cubrí con un bello parche de animalitos. Y como pueden ver, no está cerrado por completo. El parche no envuelve 360 grados del dedo, sino que queda una región sin apretar, para favorecer el flujo sanguíneo. Día 3. La herida se ve un poco mojada. En la vida en general, sobre todo en esta época del coronavirus, hay que lavarse las manos con bastante frecuencia. Y teniendo un parche en esta zona, el parche retiene humedad. Y la humedad produce maceración, que es la acumulación de agua en esta parte y desgaste. Por eso es que se ve blanquecino. Pero esto no está con hongos, ni está podrido, ni está sucio. Sino que está con exceso de agua. Aquí podemos ver dos imágenes más de lo mismo. Así que nuevamente protegí mi herida con un masculino parche. Día 4. Como podemos ver, la herida va mejorando. Aún se ve un poco macerada. Sin embargo, está seca. Una herida seca no significa que le falte agua. Significa que le falta grasa, principalmente. No es que uno tenga que echarle agua a esta herida. Sino que tiene que echarle crema. La crema es principalmente grasa. Noten estas escamas de piel seca que hay, pese a que el tejido de alrededor está dañado por humedad. Y aquí podemos ver cómo queda después de humectarla con crema de manos. Aunque cualquier otro tipo de cremas puede servir. Pero la de manos tiende a ser más fuerte que la de otras partes del cuerpo. Se ve un poco mejor. Día 5. Ya no se ve macerado alrededor, pero la piel se ve seca y escamosa. Y posterior a aplicar crema de manos, es decir, humectar la herida, vean que mejora bastante su aspecto. Al final de cada uno de estos periodos, he vuelto a cubrir la herida con un parchecito. Y como la herida está limpia, no la lavo. No necesito limpiar suciedad imaginaria. La piel nunca está 100% estéril. Sobre todo si está sanando bien, hay que evitar frotarla o lavarla innecesariamente. Día 6. Piel seca y después de hidratarla con crema de manos. Antes de terminar, quiero contarles sobre la profilaxis antitétanos. En esta herida no es necesario usar antibióticos. Pero sí es necesario plantearse la necesidad de usar un toxoide o vacuna antitetánica. Muchas personas tienen la concepción errada de que el tétanos es un tipo de bacteria que se encuentra solo en la suciedad. Lo cual es completamente falso. El tétanos es una bacteria ubicua, es decir, está en todos lados. Las heridas, de forma general, podemos dividirlas en heridas limpias y heridas contaminadas. No abondaremos en cuál es cuál porque esto tiene que determinarlo idealmente un profesional de salud quien va a elegir si les pone o no la vacuna antitetánica. Si tienen el esquema completo, el cual son 3 dosis, y o han recibido un busta o refuerzo hace menos de 5 años, es decir, si terminaron su esquema completo hace menos de 5 años, o su último refuerzo fue hace menos de 5 años, si su herida se limpia, como la de este caso, no requieren nada. Y si su herida está contaminada, digamos se lo hicieron en un matadero, se manchó con sangre, con fecas de animal, o lo que sea, no requiere nada. Si completaron su esquema y han pasado 5 a 10 años, o su último refuerzo fue hace 5 o 10 años, y tienen una herida limpia, no requieren nada. Sin embargo, si tienen una herida contaminada, también llamado por algunas como sucia o tetanogénica, en este caso sí hay que ponerse una vacuna, también conocida como toxoide antitetánico intramuscular. Y noten que intramuscular es dentro de algún músculo, cualquier músculo, habitualmente en el brazo o en el muslo, pero no tiene ningún sentido inyectarse en el abdomen, como algunas personas misteriosamente hacen, ni ponerla en la herida, lo cual es completamente ridículo, con que sea en un músculo basta. Y noten lo siguiente, si tienen el esquema completo, pero han pasado más de 10 años, o su último refuerzo fue hace más de 10 años, sin importar qué tipo de herida tengan, tienen que recibir un refuerzo de vacuna. No importa qué tan limpia sea la herida, en teoría todas tienen que recibir un refuerzo de toxoide antitetánico. Aun si se cortaron con un pequeño cuchillo en su cocina, si se rasparon como yo en el patio, tienen que ponerse una vacuna antitetánica si han pasado más de 10 años, desde el último refuerzo o desde que terminaron su esquema completo. Y si la persona no sabe, o nunca ha recibido la dosis completa, en caso de tener una herida limpia, debe ponerse las 3 dosis de la vacuna antitetánica. Sin embargo, si la herida está contaminada, no solo deben ponerse las vacunas, sino que lo más pronto posible, también debe administrarse una inmunoglobulina antitetánica, lo cual es distinta de la vacuna. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto en más videos.